Estamos en un camino terracero que se ubica entre la comunidad Lomas del Marqués y Haciendas de Aldama en el municipio de Irapuato donde esta tarde fue encontrado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 a 35 años ejecutado. El cuerpo se encuentra a un costado de un mezquite. Asimismo, el lugar se encuentra ya debidamente acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana asignados a la zona rural. Asimismo, como protocolo, se pidió el apoyo de una ambulancia acudiendo para médicos de la Corporación de Protección Civil. Se espera el arribo de servicios periciales. El cuerpo será llevado a las instalaciones del servicio médico forense para ser sometido a la necropsia de ley y hasta el momento la víctima pasa como no identificada.